Metidas de pata en pantalla, frases ingeniosas y Merlina… ¿sonriendo? Los bloopers de Merlina hacen vibrar a los fans. Ha sido un mes increíble para la serie Merlina de Tim Burton, que al parecer ha batido récords de streaming y ha robado el corazón tanto de los críticos como de los usuarios de Netflix. Pero ahora, para mucha gente, es hora de dar la bienvenida a la siempre terrible tristeza post-show. Para lidiar con ellos, Netflix ha decidido lanzar a los fans y espectadores de Merlina un regalo en forma de un reel de bloopers, que está haciendo que los espectadores adoren aún más el reparto. En un tweet del 8 de diciembre, el equipo de redes sociales de Netflix publicó un clip escribiendo, «Jenna Ortega rompiendo su personaje es, por mucho, lo que más me ha gustado esta semana». El 11 de diciembre, el gigante del streaming decidió publicarlo todo tuiteando, «Disfruta de todo el reel de bloopers de Merlina. De nada». Después de la primera temporada de Merlina, una de las principales cosas que los espectadores han aplaudido es la deliciosamente inexpresiva interpretación de Ortega. Así que verla en un tono más cómico durante el reel de bloopers ha sido un verdadero placer para los fans. De entrada, al ver el reel de bloopers de Merlina, es fácil darse cuenta de lo bien que se lo pasaba al reparto de Merlina, especialmente cuando ves a Jenna Ortega haciendo el tonto y rompiendo el personaje tan a menudo. En un comentario que suscitó más de 6.000 me gusta, un youtuber escribió, «Es divertidísimo ver a Jenna sonreír vestida de Merlina, ya que Merlina rara vez expuso una sonrisa». Otro blooper apuntaba el hecho de que los aviones seguían sobrevolando mientras filmaban. Ahora bien, aunque todo lo de Merlina Adams y Ortega es divertido de ver, en realidad no es el momento más comentado de la cinta hasta ahora. Ese premio, sin duda, se lo lleva una divertidísima metida de pata en pantalla. Aún no se ha anunciado la segunda temporada de Merlina, pero es obvio que Ortega y la mayor parte del reparto volverán cuando se anuncie. Para la continuación, Ortega ha dicho que quiere ver una versión más oscura de Merlina que no juegue tan a lo seguro. Además de su primera semana record en noviembre, Merlina también consiguió convertirse en la primera serie en inglés en superar las 400 millones de horas de visualización en una sola semana entre el 28 de noviembre y el 4 de diciembre. En estos momentos es la segunda serie en inglés más vista de Netflix de todos los tiempos. ¡Gracias!